Hoy, 15 de enero del año 2013, nos van a dar un testimonio. Bueno, mi nombre es Hernán Agudelo, yo estuve en la terapia exactamente el 17 de noviembre del año anterior. Desde entonces no fumo, muy controlada y muy manejada la ansiedad, de hecho ya ni me inmuto cuando veo a alguien fumando o alguien está fumando a mi lado. No me importa, no me da ansiedad ni nada, ni me provoca ni nada, ni me molesta el homo ni nada. La terapia, puedo decirlo con absoluta claridad, con absoluta certeza, es efectiva, es exitosa y prueba de ello, traje a mi mamá para que ella se someta también a las mismas terapias, porque obviamente los beneficios son inmediatos. El solo hecho de verme, de sentirme tan satisfecho conmigo mismo, de haber logrado vencer este vicio tan hijo de madre. Bueno. Entonces. Tan bueno. ¿Y usted cómo la ve? No, maravilloso, pero de mí. De hecho, ella me decía que cuando, cuando, de hecho yo creo que ella también como observando y analizando, ella también estaba esperando los resultados para venir. Entonces ya, ya, en estos días de ayer justamente me dijo, hágame el favor y me pide la cita, porque yo quiero ir a que me hagan la terapia. Y su secretario me ha dicho que tenía un espacio hasta finales de febrero y afortunadamente como que le cancelaron una cita y nos dio este espacio. Entonces. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Gracias.